Desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina ya se han hecho dos o tres reuniones con la Cámara de Diputados de la Nación solicitando todo un cambio a todo esto del tema de la ley de alquileres nuevas. Pero no hay respuesta, no hay respuesta. Y la verdad que si nosotros analizamos desde nosotros, desde lo que nosotros manejamos, desde los colegas, de todo el sector inmobiliario, está muy complicado. Imagínense que este mes el aumento de alquiler que nos determina el Banco Central es de un 60,95%. O sea que la persona que se le venció el primer año de contrato, al segundo año tiene un aumento del 60,95%. O sea, un 61%. El aumento a partir de agosto. ¿Es complicado para, no solamente para el que alquila, sino también para el que tiene que alquilar? Para todo en general. Porque yo hoy estaba pensando, digo, bueno, un chico joven que hoy trabaja en el Estado, por supuesto que ustedes saben que la mayor cantidad de personas, de jujeñas, trabajan y dependen del Estado, pues somos mucho menos los de los privados. gana hoy 60, 70 mil pesos un sueldo, tipo. Pagan 30 mil, 35 mil pesos un alquiler de un departamento, de un dormitorio. O sea, ¿qué les queda para vivir? Más servicios, que los servicios están aumentando, porque aumentó la luz, aumentó el agua el mes pasado altísimo, aumentó el IMSA el mes pasado un 17%. Es algo que, imparable, digamos, en la inflación que vivimos, en la economía que vivimos a nivel país, realmente es tremenda la situación para todos, tanto para locatarios como para locadores. Muchas gracias.